¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Un vídeo muy rápido, un vídeo que, nada, es una tontería realmente Pero me salió el otro día en TikTok, la verdad, y me pareció muy pero que muy interesante Y quiero tenerla en el canal para la gente que no la haya visto, que lo vean por primera vez Porque de verdad, está muy pero que muy guapa y me mola mucho cómo está hecho El otro día, como digo, me salió en TikTok cómo se hicieron las animaciones para Remusix Había visto ya alguna vez algo, pero sí que es cierto que este vídeo no lo había visto nunca Y la verdad, no sé, me pareció muy curioso Ahora os voy a dejar con una partida para que el vídeo no quede tan cortito ni nada Pero sinceramente me voló bastante esto Fijaos cómo se hicieron las animaciones de R6, o pocas de ellas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Vamos a verlo Bueno, es raro de cojones, ¿eh? Y acción Ok, acción Para que veáis cómo es, o sea, es una locura porque, joder, fijaos cómo es, ¿no? Y luego cómo termina siendo, o sea, yo creo que para la persona que lo hace, bro O sea, tiene que ser súper incómodo, tío, porque es que, es como que La animación completa no la haces, ¿no? Simplemente haces el inicio, por así decirlo Y luego ya tú, pues eso, ¿no? O sea, iba a decir improvisas No improvisas, pero entiéndeme, ¿sabes? O sea, es lo que te digo Por ejemplo, para reforzar una trampilla, ¿lo ves? El tío aquí se inventa cosas O sea, tiene que ser incómodo de cojones, tío Y luego, claro, lo ves en el juego Y dices, hostias, qué guapo queda, la verdad O sea, queda muy guay, ¿sabes? Pero, por ejemplo, os voy a explicar las animaciones que son Esta es la de colocar una barricada normal y corriente como defensor ¿Vale? O sea, fijaos Que pone la primera y luego él ya hace la animación Improvisando, entre comillas, ¿no? Literalmente sin sonido y sin nada, o sea Y luego, ¿cómo termina siendo el juego? También te digo Se tienen que hacer un montón de tomas Pero un montón de tomas Esto no sale ni en las primeras 10 tomas Ni de coña O sea, estoy completamente seguro de que haces un montón de tomas Para que salga bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que, no sé O sea, tiene que ser bastante difícil Que salga como quieres que salga Ya te digo Porque es un poco Yo por lo menos lo veo un poco incómodo, ¿sabes? Mirar como quita la barricada Está guapo, tío O sea, mola mucho, ¿eh? Y mirar como es la fruta de la trompilla Tiene que estar duro eso, además Le cuesta al pavo, ¿eh? O sea, no sé, tío Es... Erlanda, me quería... Sin más, quería que lo veáis La verdad, es una tontería realmente Pero sé que es cierto De vez en cuando, pues, mola, ¿no? Cómo se ha hecho el R6 O cómo se han hecho algunas cosas De las que vemos a día de hoy dentro del juego Y yo creo que la verdad Está bastante, bastante guapo Si tenéis algún que otro vídeo Dejádmelo aquí abajo en los comentarios La verdad, o sea Si lo habíais visto antes ¿Qué os parece? No sé, yo lo vi Y me sorprendió Y como digo, pues, quería tenerlo en el canal Porque, yo qué sé O sea, me parece bastante interesante verlo A continuación Os voy a dejar con una partida Que jugamos el otro día Muy, pero que muy guapa Así que deja tú me gusta Si te ha gustado el vídeo Si no habías visto esto antes Si lo has visto Pues déjamelo abajo en los comentarios ¿Qué te parece? Y nada Nos vemos en la próxima, chavales ¡Disfrita la partida! Chao, chao Adiós, adiós Vale, amigos Pues ya estaría por aquí Estamos en una partida rápida Ya ha comenzado, la verdad Así que vamos a intentar remontarla Y ya está, la verdad Así que Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Ojo Ah, no, no está abierta, eh Ojones Es el puto pilar ese, tío Que me estaba rayando completamente ¿Sabes? Tío, pues luego El tema de las animaciones de esas De... Del Hero 6 O sea, a mí me mola mucho, eh No sé Es que a mí me mola ver Cómo se hacen los videojuegos, tío O sea A ver, no cualquier videojuego, ¿no? Me pones un videojuego random Que no conozco Y me suda completamente la polla, ¿no? Pero sé que es cierto Que los juegos así y tal Conocidos y tal Pues sí que me mola de vez en cuando Pues ver cómo Cómo se han hecho Y todo eso, ¿sabes? No sé Me causa curiosidad, la verdad Hay que recuperar el Zedax Me abre, por favor No me quiere abrir No me quiere abrir No me quiere abrir Bro Es que está de coña No me deja abrir Ahora ¿Puedo poner aquí esto? No Bordo Nice Buena, buena Sí, señor No sé Es que de vez en cuando Me apetece jugar con Jing Porque es un opraor Un arma Con la cual me siento muy poderoso O sea De verdad Tiene tantas balas No es una ametralladora Porque no es una ametralladora O sea Es mucho más rápida Que una ametralladora Me refiero a la recarga Y todo eso Me mola por eso, tío Porque es como Me siento muy poderoso Con ese arma, tío La verdad O sea Es un arma muy buena Aparte, tío La mira 2.0 A mí es un arma muy buena esa Es un arma muy buena De vez en cuando A mí me da por jugar con Jing No es mal personaje Es un personaje que está bien Y mola, mola Lo que pasa es que Se usa bastante a guarden A día de hoy Entonces, pues Está un poco difícil, ¿no? De vez en cuando Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un gollo, ¿no? Por la carísima, en verdad Buah, ¿sabéis a quién tengo ganas de pillarme? A un mozi, tío Llevo mil años en jugar con la P10 Me apetece jugar con la P10 Yo antes jugaba muchísimo con la P10 Rony Bueno, ya os sabéis Por el tema de los gameplays y tal Pero Pero ya os digo O sea Llevo mil años en jugar con la P10 Tío, me apetece mucho La verdad No, vamos a poner la cámara esta En 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 dragón, perdón No me salía el nombre Vamos a poner eso por aquí No, esta cámara es un poco mierda igual Vamos a ponerla aquí Maravilloso Vamos a ponerla aquí Mola Vamos a poner esto aquí Para que no entren rápido Como nosotros nos vamos a quedar por aquí ¿Tenemos C4? Hostia, no tenemos C4 Pero le han quitado el C4 a Goyo Le han quitado el C4 a Goyo, chavales Oh, qué coño Esto hay que reforzarlo, tú Esto hay que reforzarlo, tú Vale Vamos a ver si pusean esto Ah, me parece que se van para azul Sí, por droga y todo eso ¿Por qué te ha detectado un drone? El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer A ver qué hacen Putan puteando Vamos a ver Ha valido la pena el puto C4 a Goyo Ha valido la pena el puto C4 a Goyo Literalmente A ver qué hace esto ¿Cómo no te mato? Es un Blooper Ah, tengo uno aquí Está injured, puede ser Ah, no Se ha metido por droga Está en baños A ver qué hace El Sledge no me va a pushar por principal O sea Mato a este y me voy a poner el Sledge Pues el tío me ha piqué a mí Le fallé a yo, tío Le fallé a yo Tengo unos reflejos de alcachofa, la verdad Pero me daba tiempo a matar a este Y luego a matar al Sledge, tío Tengo unos reflejos de alcachofa Que no se nota que me acabo de levantar, chavales Lo siento, pero bueno Yo creo que esta runa la tenemos ganada, la verdad Están tocados los dos O sea, el Sledge y el Leon están tocados O sea, al Sledge también le hemos pegado algún que otro tirito, ¿sabes? O sea, me sorprende que no hayamos matado al Sledge, tío En ese intercambio que hemos tenido, la verdad Pero bueno Tenemos cámara aquí Sí, tenemos cámara El Sledge está aquí en el spot Y el otro está en dragón Fisionen Madre mía, el spot de Andu Serán retrasados Serán retrasados No me lo puedo creer, chavales Vamos a perder esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chavales Bueno, no tiene defuser Ganamos No tiene defuser Tenía el defuser en el Leon, tú ¿Cómo lo sabía? En cuanto lo he visto correr como un loco Yo digo, ya está Tiene el defuser en el Leon Hostia puta, tú ¡Qué liada el Leon, eh! Si hubiese entrado por trono me hubiesen ganado Pero bueno Muy buena, muy buena, la verdad O sea, qué liada en eso la men, ¿eh? Cómo nos gusta complicarnos la vida Eh... Hostia Se nos han ido dos Increíble Bueno, pues estábamos 3 para 5, chavales Esto es lo bonito también del fútbol, ¿no? O sea, los partidos difíciles Yo creo que un 3 para 5 no lo hacemos Os lo digo completamente en serio Si nos ponemos un Rook Me iba a poner la P10 de Mozi Pero es que tiene muy poquitas balas Me voy a poner un Rook Va, no se va a meter nadie, en serio Uff Buah, pues esto va a estar difícil, ¿eh? Bueno, va a estar guapo Va a estar guapo A ver si sale una bonita ronda A ver si sale una bonita ronda Yo creo que no la podemos hacer, ¿eh, chavales? Yo creo que no la podemos hacer Vamos a intentarlo A ver qué sale Estamos en oficina, ¿no? Vale ¿Estaría guay a hacer un spawn pick, chavales? ¿Qué pensáis? A ver si nos podemos llevar a alguien Uff Es jugársela, ¿eh? Porque como muramos Estamos jodidos ya, ¿sabes? Pero yo que sé, tío Aquí el que no se la juega no gana, ¿sabes? Aquí el que no se la juega no gana No, eso me han dicho a mí Entonces A lo mejor sí Sí que nos cumbe, ¿eh, chavales? Alcer es spawn pick, ¿eh, chavales? Pero el tío este Es un poco raro, ¿no? El tío este es un poco raro, ¿no? A ver, chavales ¿Por dónde salen? Yo creo que salen por aquí, ¿verdad? O por el lado derecho Yo creo que salen por el lado izquierdo A ver Pues no salen por ningún lado, chavales Qué pena Mala suerte Vale, ahora pusear café esta gente Vamos a ver si nos podemos llevar a alguna kill rápida Sería lo suyo Me están pisando mal La ventana a mí se ha sido de baño Joder, tengo uno Bro Son unos putos pringados Oye, con putos ya que al serán cerdos, tío Hostia puta, chavales, tío La verdad Putos aburridos de mierda En serio Abre esto Es que tiene la Glemore ahí, la he visto Es que tiene la Glemore ahí Muerta Vamos a ver Vamos a matar El puto Leon S me ha vuelto loco O sea, no sabía dónde estaba O sea, el puto Leon S me ha vuelto loco O sea, no sabía dónde estaba La verdad Bueno, pues nada O sea, el puto Leon S me ha vuelto loco Yo digo, ¿qué coño? O sea, no sé ¿Sabes? Sabía que tenía un tío abajo ¿Vale? Porque lo sabía También te digo Me pensaba que estaba en la escalera justo debajo mío Por eso he piqueado Porque digo, vale Si el Leon está en vasillo Me lo cargo Y me da tiempo a esconderme ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no Estaba el tío este aquí abajo Vaya puto pringado Vaya puto pringado O sea, van con Leon Con Jackal Tío, ¿cómo se puede ser tan putamente imbécil, tío? Eh, de verdad, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, tío De verdad, ¿eh? Qué puto asco, brother O sea, la madre que me puto parió, tío Eh, ¿qué nos ponemos? No sé qué pillarme, tío Vamos a pillar nosotros, la verdad Porque es que un Kazkan, chavales Ya os digo yo Que no Es que no sale a cuento, tío Un Kazkan no sale a cuento Porque es que van a pusear café Van a pusear lo clásico Lo de siempre Y no se van a comer ningún puto Kazkan ¿Sabéis? Pero bueno Yo qué sé Entonces Lo único que nos Que nos cuenta es Intentar pegárselas Y ya está O sea, no hay más ¿Sabes? Hostia puta, tío Qué rayado lo del puto Leon, tío Qué putada, ¿eh? O sea, estábamos en 3 para 4 Tío, ir a matar a uno más Y ya estábamos 3 para 3 Y no lo hacíamos ¿Sabes? Pero bueno También estábamos jugando Muy dispersados O sea, el bandito Las olis, perdón Estaban muy fuera de punto Aquí, muy sola No sé, ¿sabes? O sea, tampoco se tiene que jugar así Yo me voy a quedar en café Porque es que esta gente Va a pusear lo típico de siempre Te van a abrir la trampilla Van a pusear café Yo qué sé ¿Sabes? Ese tipo de movidas 5 segundos Atención El enemigo ha encontrado una bomba Está metido A ver si hay suerte A ver si hay suerte, chavales Pues no, me ha pasado Me ha pasado agachado el tío Y no le he visto la cabeza Exacto Qué hinteado, chavales Por Dios, tío Tío, pero que te dronean Es un 5 para 2 Pero esto qué coño es, tío O sea, cómo pueden ser tan pringados, tío Bueno, igualmente, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece La verdad, un poco dice la partida Bueno, es una partida rápida ¿Qué más queréis? O sea, simplemente para que el vídeo No quede tan cortito Y ya está Y hablamos un poquito Y ya está Está guay Igualmente Así que nada Espero que os haya gustado Un like, una suscripción Como digo Se agradece un puto blitz Sabéis, o sea Cómo se puede ser tan putamente No sé, tío Sin comentarios Pero bueno Es que son malísimos Lo peor es que son malísimos Nos vemos, gente Chao, chao Adiós